Y nada más quiero saber si fue coño que ya le cambió la contraseña a Guafá, porque si fue así se lo va a beber conmigo esa buena freca. No le vale a ella que no sea eso, porque es con este que le voy a dar. ¡Marieli! ¡Marieli! Te voy a hacer una pregunta. De casualidad usted le cambió la contraseña a Guafá, porque yo espero que no. Sí, yo la cambié, Tamara, la contraseña. Pero ¿y cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser que usted me va a dejar a mí, en mi casa, sin ningún entretenimiento? A ver, mira a ver si te me bajas. El internet es mío, por ende yo puedo cambiar la contraseña cuando yo lo... Te recuerdo que fuiste tú que me pusiste la contraseña, el Wi-Fi, ¿o qué? Sí, yo lo recuerdo. Entonces aquí está mi hijo, sin tener Wi-Fi en su tablet. Mi esposo, mi tía también, está muy enojada porque no tiene Wi-Fi. Y también se la puse a Abelito, que va a los tías allá, a poder conectarse. Y usted lo deja sin internet. Usted se está volviendo loca, ¿eh? Ah, pero que el internet es suyo, entonces que usted le dio la clave a todas esas personas. El problema de eso es de usted. Yo espero que usted me ponga la contraseña de Wi-Fi, digo yo. ¿Por las buenas o por las malas? Porque aquí no estamos nadie loco. A ver, Nola, que se está volviendo loca eres tú. Porque yo no voy a ponerte la contraseña de nuevo. Tú vete. Este yo lo traje para ti. No me hagas usarlo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo te dije que yo la contraseña de mi Wi-Fi no te la voy a dar. Tú no me conoces a mí por la mala. Cuando yo estaba aquí, mi amor, que vivía en tu casa limpiándote, ahí estaba muy bien que yo tuviera la contraseña del Wi-Fi, ok. Pero ahora no, como ya no te hago los mandados ni tampoco te limpio, mírate el teléfono mío. Te lo voy a dejar ahí. Y yo espero que cuando yo vuelva, que el teléfono tenga la contraseña, oíste. Ahí no lo dejes. Ahí no lo dejes porque yo no voy a poner la contraseña. Ahí te lo van a robar el teléfono. Te lo dejo ahí. Y cuando yo vuelva, no está ahí. Y este es para ti. Ojalá y se lo roben buena loca. Ahí mismo se lo voy a dejar ahí. ¿Dónde está la loca mía, mentira? Mira, hablando, yo tengo un pique arriba, mira. Que a mí me cortan ahora mismo. Yo no boto una gota, una gota de sangre, no boto. Esa mujer del diablo, tú eres pelotera, ¿eh? Mira, no sé. Estoy jarta. Estoy aburrida. Ya tengo tres días sin Wi-Fi, oíste. ¿Y fui dónde? Marielis. A ver si ya se le da la gana de ponérmela. Y no, ella, con una prepotencia y una cara como que no sabe nada. Mínimo tiene que estar loca. No, porque ahora sí yo soy la mala. Ahora yo no puedo ir a su casa a pedir la contraseña de Wi-Fi. Claro que no, porque ya yo no limpio, ya yo no la hago los mandados. Ahora yo soy la mamada. Bueno, mi amor, mira, yo creo que tú eres la que estás mal. Ah, entonces tú estás contra de una pregunta que te voy a hacer, corazón. ¿De dónde tú te conectas? Tú tienes teléfono. Del mío. Y si yo no tengo Wi-Fi, ¿cómo te vas a conectar? Bueno, es verdad. Está bien, tú tienes razón ahí. Pero ellos no están obligados a pasarte a ti la clave del internet. Claro que sí, porque ella ya me impuso a que yo tuviera su Wi-Fi. Porque ahora le toca ponérmelo obligado. Mira, olvídate de eso y deja los problemas. Aparte, si tú quieres, vamos al TIS o a Claro y sacamos un plan. Y así tenemos internet en la casa. Guau, pero tú eres fuerte, corazón. No tienes para comprar un teléfono y vas a sacar un plan. Por Dios, Brandon, deja tu ironía, porque no somos locos aquí. Pero yo busco dinero. ¿Qué te mate? Se lo pego yo, porque se lo pego. Mira, deja tú lo que era. Y cuidado si tú agarras y le das un mal golpe a esa mujer. Ella es la que sabe. Yo le dejé el teléfono allá a ella. Y si yo llego allí, por mano del mimísimo, mira. Cállate, cállate. ¿Qué tú hiciste? Te le dejé el teléfono allá a ella. ¿Qué tú le dejaste el teléfono allá? Sí, en el piso, afuera en la casa. Y si yo voy ahí y no encuentro ese teléfono con esa contraseña, este, tiene su... Yo quisiera que se roben el teléfono. Yo voy a ver de dónde es que yo voy a trabajar. No se lo dejé con contraseña. Yo espero que ella tenga el Wi-Fi puesto. Tú lo has te listo para que se lo roben. Mira, vete para... Pero más le vale a ella que no me lo roben el teléfono. Porque si yo vaya y no la encuentro, ¿tú sabes qué va a pasar con ella? Va a caer presa y a golpear. Presa va a caer tú. Mejor vete para la casa. Báñate. Bebe agua. No voy para ningún lado. O bebe lo que sea. Y estate tranquila, que yo voy a llegar allí. No voy para ningún lado. Sí, 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 ya. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Cuando tú la encuentras a ella goteando, a ella yo tengo que hacer un cuento a ti. Vamos a ver si somos locos aquí o qué. Hola, Mirellita. Hola, prima. ¿Cómo estás? Ay, que tengo una cita en el médico, pero quise pasar por aquí porque necesito hacer una llamada para confirmar la cita y veo cuando me entra tu internet. Ah, no, no, Jenny. Es que yo le cambié la contraseña al Wi-Fi. ¿Y por qué? Ah, porque no me estaba funcionando. Entonces, para el colmo, vino Tamara hace ratito a hacerme un show porque ella tenía la contraseña y no le estaba funcionando. Aparte de eso, vino con un bate amenazándome. ¿Con un bate? Sí. Vino con un bate amenazándome y diciéndome que si yo no le daba, si yo no le ponía la contraseña en el teléfono de nuevo, ella me va a dar con el bate. Aparte de eso, tenía la contraseña, se le había dado puesto a más personas en el teléfono. Oye, eso es un desastre. Me dejó su teléfono también ahí. También. Me dijo que si yo no le ponía la contraseña, íbamos a tener problemas. Ay, Dios mío, por eso es el colmo del descaro. Pero Tamara se está volviendo loca. No, ella está loca. Y yo no se la voy a poner la contraseña porque es que yo tengo que hacer cosas. Mira, a veces yo estoy viendo una serie y no la puedo ver porque ella se la ha dado a tantas personas la contraseña que no me funciona. Está muy lento. No le dé la clave. Ella se está volviendo loca, pero ella trabaja y el marido trabaja porque no pone un internet. Son tan miserables que no pueden poner un internet. No sé, parece que usan el dinero en otra cosa. Pero bueno, para ponerte la contraseña, es que a ti sí yo te la pongo. Ay, sí, porque necesito hacer esa llamada a ver si le confirman esa cita para hoy. No, y que ella está loca. Pero si tuviese visto cómo ella me habló, la manera en la que vino con ese bate, muchacho. Ay, sí, pero no te dejes coger miedo. Tú sabes que tú me tienes a mí aquí y a la familia entera. Si ella viene con su loquera, tú solamente tienes que llamarme para yo ponerle su puesto. Ay, gracias, muchacho. Sabes que sí, que estoy aquí siempre para ti. Gracias. Pero nada, bien, entonces me voy a ir. Y buen gorito. Bueno, está bien. Esperito vaya bien, entonces, Tamara. Tal vez me encuentro con Tamara, ve, que ella me va a hacer lo mismo a mí. Bueno. Bye. Cuídate. Ven, pasa. Dime, primis. Prima. ¿Qué pasó? No, yo pasé por aquí, como siempre, a traerle dinero de Wi-Fi. Usted sabe que contamos con el Wi-Fi suyo, pero dígame, ¿fue que se le cortó? Porque veo que... No, yo, de lo que pasa es que yo cambié la contraseña del Wi-Fi. Ajá. Sí, lo que pasa es que... Tuve unos cuantos inconvenientes con Tamara. Incluso ella vino con un bate a ofrecerme golpes y yo no le ponía la contraseña de nuevo. ¿Cómo así? Asimismo con no te estoy diciendo. O sea, que ella vino a reclamar por el Wi-Fi y encima amenazar. Sí, por el Wi-Fi que yo pago, el cual ella a mí nunca me ha dado un solo peso. Sin embargo, se lo ha pasado a varias personas más. Cuando yo quiero hacer algo, entonces... No, pero yo me imagino, porque ese Wi-Fi está lento, estaba de un tiempo para acá, yo me imagino ella pasándole eso por el mundo. Te digo, oye, con una exigencia que vino, me dejó el teléfono ahí en la puerta de afuera y me dijo que si yo no le... Que hasta que yo no le pusiera el Wi-Fi, ella no iba a llevarse el teléfono. Imagino yo ella haciendo pompo con la familia, pasándole ese Wi-Fi, diciendo que de ella, el primo, el tío, el cuñado. O sea, pero venga, denme su teléfono para yo con eso. Sí, sí, es que tengo que hacer una cuenta cosita. Tenemos un acuerdo y como tú me ayudas, yo siempre te... No, claro, no se puede hacer vividor. No, te digo, mira, ella ya vamos a tener problemas, porque yo no se la voy a dar la cuenta. No, pero la verdad que hay personas como distorsionadas de la mente. Muy locas. Bueno, prima, pues yo la voy a dejar, así yo lo mío, ya te sabes. Cuídese. Resuelve ahí. Está bien. Pues, si ella me diera dinero para yo pagar el Wi-Fi, yo le doy la contraseña, porque ese a mí no me hace nada, pero tampoco que abuse. La gente no es así. Mira, Tamara, toma. Llévala ese dinero a Mariel. ¿Pero para qué? Para que te ponga la clave del internet. Dios mío, Brando, pero tú tienes que ser loco. Yo a esa mujer no lo voy a dar un peso. Oíte, ella me va a tener que poner la contraseña de Wi-Fi. Sí o sí, porque he obligado. Pero, mi amor, mi amor, escúchame. Nosotros somos vecinos y no he obligado que ella tiene que ponerte la clave. Mira, tú le entregues este dinero, así ella se pone contenta si quiere comprar una cerveza o algo. ¿Qué tú dices? Que no. Que no le voy a dar un peso. Este bate tiene su nombre y este bate lo voy a usar yo hoy. Si cuando yo llegue no encuentro ese teléfono mío allá con la contraseña, Brando. Porque de verdad que yo perdí la paciencia hoy. La paciencia voy a perder yo porque mira, por culpa de tú estar con esa loquera dejándole el teléfono allá. Yo no he podido trabajar hoy, Tamara. Tú sabes que yo tengo todo mi contacto ahí en tu teléfono y no he hecho ni un peso. Tú tranquilo, que yo voy a buscarlo ahorita. Tú tranquilo, oíte. Cuando yo lo consigo ahorita con el internet, tú vas a poder hacer tu trabajito. Pero, ten cuidado que tú no le das un golpe, esa mujer. Te dije, siempre y cuando ella me le ponga la contraseña de wifi, está todo bien. Es más, yo lo voy a dejar aquí porque a ella yo le di bastante tiempo para que ella la pusiera. Es para allá que voy. Ten cuidado. Esta mujer todos los días está malo, pero yo no me voy a meter en esta vagina, yo lo voy para allá en la casa. Marieli. 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 ¿Qué se te ofrece? Vine a buscar mi teléfono y yo espero que tenga la contraseña del mensaje. Ah, bueno, si tú quieres el teléfono tienes que ir a buscarlo al cuartel. ¿De qué tú estás hablando? Lo que tú, lo que escuchaste, tú tienes que ir al cuartel a buscarlo. ¿Tú me llevaste el teléfono mío para el cuartel? Sí, te lo llevé para el cuartel y te puse una orden de alejamiento por tú venir a mi casa a amenazarme con un bate. ¿De qué estás hablando? Marieli, pero aquí no somos locos. ¿Tú crees que yo vine ahorita para darte con el bate? Claro que no, eso era para intimidarte un poco para que me pusiera la contraseña de wifi, pero tú no me puedes hacer una cosa así, Marieli. ¿Cómo vas a hacer que tú te vas a llevar el teléfono mío para el cuartel? ¿Tú no sabes que yo te voto los contactos del esposo mío de su trabajo? Yo no sé de eso, es que la forma en la que tú viniste no fue para, o sea, no fue una forma de amistad. Tú viniste a amenazarme a mi casa, a mi propia casa exigiéndome una contraseña de wifi que ni siquiera tú pagas. Pero eso era lo que tú tenías que hacer, coger mi teléfono, llévalo al cuartel y ponerme también una orden de alejamiento, pero tú te estás volviendo loca. La que se volvió loca fuiste tú. Mira, Mariela, yo espero que ahora mismo, mira, tú vayas al cuartel a quitar esa orden porque eso me va a atraer problemas. Mi mamá me está haciéndome los trámites para llevarme para allá afuera y si tú tienes, si yo tengo esa orden ahí, me va a salir en el reíto y no me voy a poder ir. Tú debiste pensar eso antes de venir a amenazarme con el bate, Tomás. Mira, Mariela, te voy a pedir el favor. Por favor, ve y retira esa orden de alejamiento y ve y búscame el teléfono, por favor, Mariela. Yo no lo voy a hacer, es que mejor que te vayas de mi casa. Si no quieres que llame a la policía y le digas que tú estás aquí, amenazándome de nuevo con el bate que tienes. No te estoy amenazando, yo vine calmada. Ok, yo vine simplemente, mira, a buscar mi teléfono. Si es un relajo que tú estás haciendo, está bien, me pasea ahorita por como vine a hablarte, pero yo necesito mi teléfono. Ya yo te dije dónde vayas a buscarlo, así es que es mejor que te vayas. Mariela, Mariela, por lo que tú no me puedes hacer una cosa así. Ya te dije que te vayas, que te largues de mi casa. Llamo a la policía. Este no se va a quedar así ahorita. Este no se va a quedar así. ¿Amenazándome otra vez? ¿Amenazándome otra vez? Sigue de loca. Te mando, te vienes a mi casa, a mi casa con un bate, no mi amor. Sigue de loca. Mira como se bajó de una vez se le bajaron los humos. La grandota no es tan grande ahora.